Nuestra conclusión con respecto al operativo policial es que fue excelente. Desde el principio, desde el momento que empezaron a llegar los hinchas, los 50 unidades estaban dispuestas, empezaron a pasar, a salir grupos de 12 ómnibus. Los controles fueron absolutos y totales al 100% controlados también por nuestra gente, de todos los hinchas que subieron a las unidades. Lo que se sigue dando y lo que nuevamente nosotros seguimos alertando y tenemos una gran preocupación es por este aumento de la violencia que se viene justamente dando desde hace un tiempo a esta parte que nosotros tratamos de comunicarle y de compartir con los dirigentes, no solamente de algunos cuadros, de los cuadros grandes fundamentalmente, sino que además con los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nos preocupa muchísimo este rebrote de la violencia, no solamente adentro del estadio, sino afuera del estadio, y de esa violencia que se da contra el personal de las unidades, contra inspectores, como se ha dado, o inspectoras que están para agilitar justamente la salida cuando termina un partido, o que se dan con el personal del ómnibus. En el día de ayer no hubo una violencia directa contra ningún personal de las unidades, pero en definitiva sí, porque ver, estar trabajando, estar al volante del ómnibus y ver que en un recorrido de 7 minutos te rompen faroles, te rompen asientos, o te rompen vidrios, o te rompen la escotilla para subirse, evidentemente que eso a la persona que está trabajando le genera nervios, le genera presión, y le genera también a otros pasajeros que lo que iban a hacer es usar el único servicio y la única forma que tenían de llegar al estadio que era por medio de esas unidades, pero que lo querían hacer tranquilamente. Gracias.